Es el mejor momento para ordinar la partida de esta prueba y se vio a la partida en la primera válida para el juego de 5 y 6 Bastante pareja la salida, viene manuscrito por la parte más externa, tratar de dominar Abuelo Adil le plantea lucha, Príncipe Asnaldo viene bastante abierto ahora también a la pelea por el primer lugar junto con Cool Runin Estos cuatro destacan claramente, ahora viene Príncipe Asnaldo a dominar por medio cuerpo ahora Sin embargo, Cool Runin le plantea lucha y se viene cabeza a cabeza Ahora Cool Runin toma la punta, Príncipe Asnaldo queda en el segundo, Abuelo Adil viene para el tercero Impepecable, corre en el cuarto, en el quinto se quedó manuscrito, en el sexto señor Ganjo Luego en las restantes posiciones, viene el ejemplar número cuatro, el caballo Pablo Pueblo Y en los últimos, Love and Love y el caballo Gran Nieto La pelea fuerte, Cool Runin vuelve a la punta por la parte interior, insiste Príncipe Asnaldo por la parte de afuera Príncipe Asnaldo, Cool Runin en dura lucha por el primer lugar y trata de avanzar ahora por la parte interna del caballo Abuelo Adil Abuelo Adil está tercero, señor Ganjo viene atropellando junto con él también el caballo Impecable Y también por fuera el caballo Love and Love, cuando se aproximan a la última curva, se estrechan las posiciones Cool Runin trata de dominar la carrera, avanza Buelo Adil por la parte interior, manuscrito, viene atacando por la parte interior, por la balanda Pero está dominando Buelo Adil también, la Ballock viene ahora a la balanda, pasa al segundo y va contra el puntero También Impecable por fuera, la Ballock por la parte interior, la Ballock viene a dominar la carrera La tercera carrera del programa, primera, vale, vale, ganó la Ballock En el segundo Impecable, en el tercero Abuelo Adil, en el cuarto Gran Nieto, en el quinto Manuscrita En el sexto lugar está arribando señor Ganjo, luego el caballo Cool Runin, el ejemplar Príncipe Asnaldo Y el ejemplar Pablo Pueblo, número cuatro, arribó en el último lugar